Música Ya tenemos el periódico en nuestras manos No me mientas No, si, acá está, acá lo tengo, mira Mienten a la transmisión Así que damos inicio Música A los espectáculos del Búnker En el Búnker Es momento de los espectáculos 8 y 8 de la mañana Arrancamos los espectáculos del Búnker Oye, mira, acá estoy viendo una noticia muy bonita ¿Qué pasó? Que dice, Pataclown regresa Oh my God, yo estaba viendo el otro día Sí, 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 que publicaron algo Después de varios meses de para debido a la pandemia Pataclown regresa con un nuevo espectáculo Pero esta vez vía online A través de internet La productora Julie Natters Colgó un video donde se le ve Comparte el elenco Entre ellos Franquito Cabrera, mi brother Preparando las nuevas historias Que serán parte del show Patacultural Que se presentará El 5 de diciembre Por streaming ¿Tú llegaste a ver Pataclown, Luciana? Sí, claro Sí, sí, obvio Pero es que era chiquita Era chiquita, claro Pero me encantaba Tú has visto la repetición Ah, me imagino Pero lo he visto Porque Pataclown era lo máximo Cuando Wendy le hablabas al pollo Del patipollito de una Cuando Wendy me encantaba cuando insultaba Y le ponía el relojito Y decía Cara de cartuchera Que tiene el cierre malogrado Y le han dejado Tajadora adentro Y se metieron Unas chafas así En media hora Cualquiera, ¿no? No, Pataclown era muy bueno Muy buen programa De verdad que cada uno Tenía un personaje tan especial Hasta Monchi Por eso que hasta el día de hoy Los personajes son Ampliamente reconocidos Totalmente Y son muy buenos En lo que hacen De verdad que sí Carlos Alcántara Joana San Miguel Los 5 Diosito santo, ¿verdad? Todos perduraron en el tiempo ¿Tú crees que Pataclown Ustedes creen que Pataclown Llega a ser tipo Friends Que ahora mucha gente lo ve Y dice que no les gusta Que le parece machista Que le parece No sé XX Sí, sí, sí Con las épocas Que venimos viviendo La gente es de cristal Hoy en día no podría Al Pataclown No, no podría Hoy en día no podría Al Pataclown Porque la gente La gente se ofendería Por Machín Se ofendería Porque Wendy es sumisa Se ofendería Porque Carlos Carlin ¿Cómo se llamaba El personaje Tony Es mañoso Es mañoso Y se ofendería Porque hay un pollo Y los veganos dirían Que porque hay un pollo Sí No, ahora la gente Te digo Es de cristal No, olvídate O sea, anda Que Machín le diga Viruta a alguien No Uy, uy, uy Uy, uy, uy No Bueno Que el choco Que te reviente Y no sé cuánto Sí, no, imposible 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 Ya, ya no se puede Qué aburridos somos Sí, sí, sí O cómo mata la diversión O no Pero bueno Somos la generación de cristal La generación de cristal Ya, qué aburrido La generación de cristal Ya no se puede hacer nada Ya Bueno, escúchame Mario, vamos a hablar de un tema un poquito complicado ¿Qué ha pasado? Que está pasando Karin Schwarz ¿Qué ha pasado con Karin Schwarz? Karin Schwarz denuncia acoso por parte de un pervertido obsesionado con sus zapatos Ah, sí, he estado leyendo por acá que le escribe Que es bastante Hace muchos años por las redes Sí Y que tiene una fijación con sus pies y con unas sandalias y que hay gente en las redes Mucha gente, aunque parezca mentira, que tiene una especie de fetiche con los pies Sí Porque cuando yo pongo mi cajita de questions Ok La gente me dice, ¿puedes mandarme fotos de tus pies? Sí, a mí también, me escriben siempre esas cosas En verdad hay de todo en las redes Pero lo grave es que muy aparte de todos los comentarios que le han hecho o que le ha hecho este hombre a Karin Dice que la vez pasada esta persona le escribió al estilista de Karin A decirle que la había visto en la calle y le describió hasta la ropa que tenía puesta ese día Así que esa persona la está persiguiendo y obviamente Karin tiene miedo por ella, por su familia, por sus hijas que son chiquitas Porque no es para nada bonito que te esté persiguiendo un acosador Obviamente que da miedo porque tú ni siquiera conoces la identidad de esta persona Porque como todos son perfiles falsos, tú tienes idea de cuál es su cara y tú no sabes lo que puede llegar a ser Tú no sabes quién es Yo he tenido durante muchos años a una persona que me acosaba, que me insultaba, que me deseaba la muerte Yo tengo un loco también ahorita Que se dedicaba a crearse 50 cuentas diarias Igual y me está pasando ahorita Y da miedo porque tú no sabes si algún día se va a aparecer en la puerta de trabajo Lo peor es que sabes qué hace esta persona, se inventa mi vida O sea, como que de la nada pone Ayer Mario mató un pajarito y luego se fue a comprar un caramelo Y va y lo comenta en la foto del Chino, en la foto de Sandoval, en la foto de Ricky, en mi foto, en la foto de Rafael, así Entonces todos los fans leen eso en las redes de toda la gente Y como la gente está acostumbrada a leer y contar como si fuera verdad Piensan que es verdad y luego lo difunden Y lamentablemente es lo que pasa siempre Estos casos son preocupantes porque no tenemos que esperar que llegue y pase algún tipo de tragedia Para que las autoridades tomen cartas en el asunto Lamentablemente aquí no lo toman en serio Es como que yo muchas veces he querido buscar la manera de denunciar a esta persona Para poder rastrearla a través de su IP y que la policía tome cartas en el asunto Porque claramente es acoso, es hostigamiento Y no sabemos hasta qué punto puede llegar esta persona Y de verdad que nunca se ha podido Es que sí, pues no le tomen la atención que debería Y que es bastante peligrosa Bueno, lo bueno es que Karencita está alerta, está pendiente Me imagino yo que tiene que tener mucho cuidado cuando entre y sale ya sea del canal o de su casa Es horrible tener que vivir así Es horrible tener que vivir así Lo bueno es que ya lo dijo, ya lo contó Entonces mucha gente va a estar pendiente, mucha gente va a estar alerta Ya están advertidos Así que, bueno, tengan mucho cuidado con eso No solamente nosotros, personas públicas, ¿no? Hay gente que probablemente no trabaja en televisión Y que también puede tener alguna persona como atrás de uno Sí, 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 hay mucha gente que recibe acoso por las redes Y que tiene gente obsesionada con ella sin necesidad de ser ningún tipo de persona mediática Nadie está libre, gente No esperemos que ocurran tragedias Ya han habido en la historia grandes tragedias Por ejemplo, el caso de Selena John Lennon Que han sido asesinados por tus fans O sea, viendo extremos Existen esos extremos Claro Lo de la princesa en el Reino Unido también Que fue por acoso de los periodistas Tal cual La pobre lady Es verdad Así que, bueno, gente Mucho cuidado Y a los que están acostumbrados a hacer esas cosas Es un tema bastante delicado y peligroso, ¿no? Y ahora sí para cerrar los espectáculos La Yajaira dijo que está soltera Ay, 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 yo iba a matar la música ¿Quieren saber más? Toma, momento, tomo, momento ¿Cómo que está soltera? Ey, noticia de interés nacional Sí Por favor Yo iba a mandar la música ya, ¿no? Ok ¿A qué no importa la vacancia? Ya cae la presencia No precisa las relaciones de su separación Dice Estoy concentrada en hacer música Y le pregunta Claro, yo dije, ah, de repente el titular es, ah, una vez más humo Claro, claro, claro Esa vez fue verdad ¿Ah, sí fue verdad? Fue verdad Así es Somos personas mediáticas Damos que hablar Pero yo estoy soltera y tranquila Le deseo todo lo mejor Mi prioridad Son mi carrera, mis proyectos Pero él sabe que estemos o no El cariño siempre está presente Solo le deseo buenas vibras en todo lo que emprenda Yo estoy centrada en mis cosas Pero todo un caballero, ¿no? La trajo de Rusia, la dejó y en su casa Sanita, sana y salva En su puertito Y ahora sí, cada uno Terminó Tú trabaja por allá, yo para acá Yo trabajo por acá Y todos felices Te imaginas que la dejaba en Rusia Ya, chapa tu cojo La viaja era bien congelada O en la frontera, ¿no? Sí, sí, sí Ya, chapa tu maleño Bueno, bueno, bueno Estás soltera Ante tantas especulaciones Que la gente decía Están, no están Se separaron, no separaron Oye, pero la viaja Terminó la relación Vino de Rusia Terminó la relación Y se fue a Miami, creo, ¿no? Ni corta ni perezosa Pero no sé si se fue a Miami Cuando ya habían terminado O antes No, sí, está clarito Que hace tiempo que ya no están Ya no estamos inocentes Mañana Mario Ibarren Asegura que Y a Jaira Plasensi Y a cualquiera No, ya pensé Esas especulaciones Vienen desde que regresaron Bueno, 8 y 16 de la mañana Ahora sí, gente Vamos a seguir escuchando Muy buena música En tu radio favorita Onda Cero ¡Se activa! Yo, mi gente, cuídese Voy a hacer mi cruce y drama ¡Suscríbete al canal!